Aunque tienen una duración limitada, los primeros dientes requieren cuidados y atención. Ellos hacen un sitio a los dientes definitivos y el bebé los necesita para masticar y para aprender a pronunciar bien. La fecha de salida del primer diente varía de unos niños y otros. Por término medio, el primero en salir, por lo general un incisivo, aparece hacia el sexto mes. A este le irán sucediendo otros hasta completar un total de 20. El proceso termina hacia los 30 meses con la erupción de los segundos molares. No todos los bebés tienen molestias frecuentes, mientras que algunos acusan la salida de los dientes, otros parecen no enterarse. Aumento del babeo, debido a que la dentición estimula la producción de saliva. Tos ligera, cuando se atragantan con la saliva. Tendencia a morder todo lo que encuentra, su propia mano, el zonajero o cualquier otro juguete. Dolor en la encía, incluso en la mejía y, en el peor de los casos, en las orejas. Ocurre sobre todo con el primer diente. Por su mayor tamaño, los premolares y los molares también suelen dar más molestias. Rechazo de la comida. Pide pecho o biberón, pero pronto lo suelta porque la succión aumenta el dolor. El frío reducirá la inflamación de la encía y aliviará las molestias. Si esas medidas son insuficientes, se puede frotar la encía con unas gotas del mismo analgésico que se usa para bajarle la fiebre. Eso sí, siempre con el aval del pediatra. La mayoría de los niños se acostumbran pronto a las sensaciones desagradables que causa la dentición y la soportan bastante bien. Para Viva la Mañana, Mamá por Dos.